Considero que no hay nada en el mundo que yo no pueda conseguir, si me lo propongo, por supuesto. Hey, hey, baila, verde, amarillo y rojo, arrojo con él les baila, yo y la song a mi convención, ponemos de cabeza a su alcista y a la nación, flipón, ding-dong, quien yo y mi son, abrimos y tiro la puerta de su corazón, irónico, psicótico, amo el odio y odio al amo que amor das a la razón. Un tonto, soy un antivirus como el orto, vacuno algunos tipos, extirpo, pereza de pronto, fiesta de pronto, con todo hace el oso, vamos por voces y mandos, saludos cordiales a toda mi gente del Opsom. Yeah, que ya llegué, que paré mis racos ya, como la fe, por el poder del rap, voy a volver a traer, por el distrito soy el grito de paz. Yeah, INK. Es curioso, yo que pretendo poseerlo todo, no soy ni siquiera dueño de la parte de mi cuerpo. No soy ni siquiera de la parte de mi cuerpo.